A un año del banderazo de salida de los trabajos de esta refinería, hoy nos acompaña el gobernador del estado de Tabasco que nos ha estado ayudando en una forma espléndida. Muchas gracias, gobernador Adán Augusto. Vamos a pasar el reporte de esta semana. Adán Augusto. Adán Augusto. Adán Augusto. Adán Augusto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.